Esto es lo que escribí para hoy. Colmenares me dijo que en el caso de Javier Duarte, como gobernador de Veracruz, la Auditoría Superior de la Federación a su cargo ha presentado 73 denuncias ante la PGR por un total de 28 mil millones de pesos, otras 16 de la estafa maestra por 2 mil 825 millones de pesos y 5 denuncias más del caso Sedatu Ceresol por 1 mil 500 millones de pesos. También anunció que a petición de la Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar Morales, revisarán las cuentas del Poder Judicial y ya en esto también las del Senado y las de la Cámara de Diputados y lo harán en tiempo real. Estamos hablando de que entre los dos poderes, el Poder Judicial y el Legislativo, deben estar por los 28 mil millones de pesos de presupuesto. En el caso de Duarte, Colmenares se sumó a la indignación del fallo judicial que lo multó con 58 mil pesos y la posibilidad de salir de la cárcel en tres años y comentó el Auditor Superior. Esto de ir a la cárcel no le llamas pagar, le llamas inversión, ¿sí? Y no les importa la sanción moral. ¿Qué les va a importar la sanción moral? Peor todavía, cuando le pregunté sobre la posibilidad de recuperar esos 28 mil millones de pesos realistas, se sinceró, no creo. Así de plano, no creo. Recuperaremos una parte porque nuestras observaciones no son a las personas. Las denuncias a la PGR sí, pero las observaciones son a los gobiernos y los funcionarios que firmaron. Es casi imposible que puedan resarcir el dinero. Luego insistió en la necesidad de que el Congreso apruebe, en este primer periodo ordinario, el Sistema Nacional Anticorrupción, el nombramiento de los magistrados de la Sala del Tribunal Federal de Justicia Federal y Administrativa y los de la Sala Anticorrupción que, digo yo, duerme el frío sueño de la congeladora legislativa. Y solo así, porque sabe que, a grandes problemas, la corrupción, pues grandes remedios, el sistema anticorrupción, pero completo.